Pelota que viene a campo de Peñarol, están restando con golpes de cabeza, le queda a Maximiliano Pérez que cambia para la ubicación de González Está recuperando la pelota el Pele Ortiz, pero marca, recupera y sale Peñarol rápidamente jugando con Nahuel Pan Golpe de cabeza, intentando juntarse con Facundo Torre, resta en el fondo el equipo de Cerrito Presiona y gana ahora el futbolista Piquerez, Piquerez que la cambia para Canovio, Canovio que baja Intenta escapar ante la marca del futbolista de Cerrito, pero está recuperando y saliendo violentamente del fondo Por parte de Ortiz, el equipo visitante, luchan por la pelota, el que se la quiere llevar, el que quiere salir es Avilés Presiona Peñarol, señores, la pelota para Nahuel Pan Gol 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 de Peñarol, Nahuel Pan Apareció el argentino Ariel Nahuel Pan, después de un cierro, en la salida de Cerrito, la dejaron corta La tocan al medio, aparece Nahuel Pan, que con toque corto, en el arranque mismo, en el amanecer mismo Del segundo tiempo, pasa a ganar Peñarol 1, Cerrito 0, Nahuel Pan, el gol Y a ver, cuidado, porque aparentemente hay revisión de VAR en este gol, no sé por dónde puede venir la revisión de VAR, no tengo ni idea por dónde puede venir Si hablamos de la jugada, se demoró y despejó muy mal Cerrito, después abrieron la pelota hacia el costado, vino el centro y estaba solo Nahuel Pan Que festejó el gol y dijo, clean caja, más plata para el bolsillo Centro que va a venir desde la punta izquierda por parte de Facundo Torre, van a buscar el golpe de cabeza por parte de los grandotes Formiliano, Cajelmacho, el musto, aparece Nahuel Pan Va Peñarol tratando de sacar diferencias en el arranque mismo, para afrontar con tranquilidad este segundo tiempo El árbitro del partido todavía no da la orden para ejecutar el tiro de esquina Ahora sí, Torres con el centro, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Cajelmacher, Cajelmacher con cabezazo! Dicen que dos cabezazos en el área, es gol Y no falló la fórmula Apareció Gary Cajelmacher por el segundo palo Peñarol en 5 de este segundo tiempo Pone el 2 a 0 en el partido Comienza a sentenciar la historia del carbonero Y con la vieja receta de Peñarol Con la histórica receta de Peñarol El centro, el cabezazo, otro cabezazo y adentro Así Peñarol marca la diferencia de dos goles El 2 a 0 que Peñarol pone para liquidar esta historia El 2 a 0 que Peñarol pone para marcar una diferencia que solo le costó 5 minutos No podemos hablar de jugar bien No podemos hablar de jugar lindo Sí podemos hablar de un equipo que ha hecho la diferencia en el arranque nomás Del segundo tiempo con aprovechamiento y con contundencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!